Pero permítame hacerle esta pregunta, usted como político, que es su oficio, que ha trajinado en la política venezolana, usted como político, usted cree de verdad en la buena voluntad de quien lo secuestró tantos meses, lo privó de libertad, lo sometió al castigo de estar sin su familia, sin su vida cotidiana en Venezuela, ¿no le permitió hacer ese ejercicio político al que usted hace referencia? Bueno, mira, teníamos que preguntarle eso a Mandela, en paz de cáncer. No, pero yo se lo pregunto a usted. Preguntarle eso al pueblo chileno. Pero se lo pregunto a usted. Bueno, pero yo tengo que hacerte relación, yo tengo que hacerte relación a la aislación histórica de los hechos de la humanidad que se repiten. ¿Estaría dispuesto a sentarse, por ejemplo, con Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y este grupo de partidos que firmaron este acuerdo que se hacen llamar oposición moderada? ¿Estaría usted de acuerdo con formar parte de ese diálogo amplio? Mira, ¿por qué no voy a sentarme con compañeros, además que conozco, que hacen un esfuerzo? Yo sigo insistiendo en que debe concretarse un espectro político más amplio, donde estén integradas todas las fuerzas políticas del país. Hablar con Claudio, hablar con Timoteo, hablar con unos venezolanos, también tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se reavive el grupo de Oslo. Porque todas estas apuestas que hace Venezuela por la paz, tenemos que seguirlas construyendo porque estamos obligados a construir la paz. Tengo mis contrarios, pero no son mis enemigos. Son los contrarios de la política con los que aspiro a debatir. ¿Debatiría con Timoteo Zambrano y con Felipe Mujica sobre lo dicho ayer, como por ejemplo, que el CNE, si no había acuerdo para elegir el CNE, lo debía nombrar el TSJ, y por ejemplo, que el CNE no necesitaba una reestructuración completa? Ok, tenemos... ¡Ah, el Oigutieres Menoyo! Espérate, el Oigutieres Menoyo le echaron 20 años de cárcel. Pero yo creo que no cumplió ni un año, no cumplió nada, yo creo, yo creo. Porque el sinvergüenza, primero la hija de él, vive aquí en Miami, es comunista, pero rabiosa. ¿Ah, sí? Comunista rabiosa. ¿Y qué hace en Miami? Ah, bueno, yo no sé qué hace en Miami, vivir bien, no sé qué hace, pero es comunista. Y él se fue, después que hizo un recorrido por América, pidiéndole la renuncia a Fidel Castro. Fíjate tú, Fidel Castro renuncia, que va a estar renunciando Fidel Castro. Ah, no sé, sé. En Cuba había un molusco, que lo debe haber en Venezuela, pero yo nunca lo vi en Venezuela, que le decíamos el Macao, el Macao. Y el Macao tenía unas tenazas. Cuando te agarraba, tú tenías que prenderle fuego en el culo para que te soltaran las tenazas. Si no, no te soltaba. Es más, si tú agarrabas y lo desprendías y las tenazas te quedaban ahí, prendía. A este tipo de tiranía tú no lo puedes sacar con votos, ni con diálogos, ni con nada de eso. Y este señor, el Eugustierre Menoyo, del cual tú dudas que haya estado 20 años preso, ¿salió de la cárcel a pedir la renuncia? Salió de la cárcel, entonces ya, oye, Eugustierre Menoyo, este era un gran líder. Estamos hablando de un gran líder, no de un peorro por ahí, no, no, no. Sale por el mundo, va para España, va para México, va para no sé dónde, va para Venezuela. Y lo único, el discurso era Fidel renuncia. Fidel renuncia.